¿Cómo están los chiquitines? ¿Listos para cantar otro himno? Ya se lo saben bien, ¿verdad? Felicidades a la maestra de música, la verdad. También quiero resaltar que muy bien, muy entusiasmado. Y entre más chiquitos están los niños más curiositos, ¿no? Nos gusta más, se hacen sus gracias, un error, se hace bonito y... La verdad es que es una bendición estar trabajando con los niños. Y no sólo porque son chiquititos, sino porque tienen la oportunidad de irlos formando. A esta edad el niño es una esponjita y todo lo que ustedes como maestra le están diciendo es justamente el joven, el adolescente que tendremos más delante. La verdad que es una vocación, no es un trabajo sencillo. Yo estoy de acuerdo que hay muchísima responsabilidad en cuidar a algunos niños, pero también es una vocación de, como dice el himno, su segundo hogar. Y en un hogar se forman hijos. Y seguramente es como para ustedes, como unos hijos, así como si tuvieran a sus pequeñitos en casa en este segundo hogar, les agradezco que nos ayuden precisamente. Y no solamente en las horas que las mamás o papás estén en trabajo, sino lo que hacen, la entrega que tienen con ellos, 25 años, como dice el contador Arturo, que ya las generaciones están, las segundas generaciones están aquí. Pues eso significa que la estancia ha hecho su trabajo, la ha hecho bien, que maestra, seguramente ya hay alguna maestra que tiene más de 20 años también aquí. Todos se ven jóvenes, pero si ha de ver alguna maestra que también ya tiene muchos años con toda la paciencia de seguir cuidando niños. Pues yo les agradezco el esfuerzo que han hecho estos 25 años. Y les pido también de favor que estos seis años se sigan entregando. Que cada minuto que estén con estos niños piensen, así como si fueran sus hijos, y seguramente quieren lo mejor para sus hijos. Entonces, darle lo mejor a los niñitos, lo mejor en amor, en ejemplo. Y también dice una frase que me gustó también del himno, dice, enseñarlos al arte de amar. Yo creo que con eso tenemos todo, ¿no? Si realmente el niño sabe amar al prójimo, sabe amarse entre ellos mismos, amar a su maestra, vamos a garantizar una mejor sociedad, un mejor joven, un mejor adulto. Y este niño al rato va a ser padre, que seguramente también dará un buen ejemplo. Pues les exhorto a todas las maestras, a todo el personal del ISPEA, que siga trabajando en esta manera, que los próximos seis años demos ejemplo de amor, como dice el himno, y de ir formando a estos chiquitines. Muchísimas gracias también al presidio que me acompaña, diputado, senador, termina, contador, secretario, y bueno, mi esposa también, que ha hecho lo propio con nuestros hijos, dos grandes y dos chiquitos, y que también en otra estancia nos están ayudando en un segundo hogar con los más pequeños. Muchas felicidades y gracias y ahora por acompañarme. Hasta luego, muchas gracias.